Ah, ok. 832, yo también soy de Honduras. A ver. 832-455-2306. ¿Con qué compañía tiene su teléfono? Con 5 molles. También lo tengo con 5 molles. No, es que estoy regalando los 2 dólares y nadie los quiere. ¿Podrá creer? Me manda a la compañía a regalar 2 dólares en llamadas para que prueben el sistema y nadie los quiere. Sí, como. ¿Estás poniendo las manos? Sí, es lo que yo le dije, no va a dar 2 dólares. Ok, claro que sí. 2 dólares, ¿cómo se pone? Marquen su teléfono. ¿2,8,1? Marquen su teléfono. Marquen su teléfono. Marquen su teléfono. Si usted espera, marca su teléfono de allá y si no lo deja para más tarde. Pero para que usted vea que sí tiene dinero.